Yo creo que la vida no es lineal. Al final del día, eso es lo que me importa. La vida no es lineal. A veces son una serie de caminos enredados que terminan sorprendiéndonos. Y así es como la he vivido yo y, por el momento, voy bien. La ropa, el vestuario, es nada menos que un elemento fundamental a nivel existencial, diría yo. ¿Te fijas? Así de importante. De hecho, el hombre no existe desnudo. Es así de fuerte. El hombre existe vestido. Honestamente, no tenía idea qué hacer. Esa es la verdad. Me gustaba el mundo del arte, el teatro, las artes escénicas, digo. La música, la arquitectura, en fin, la literatura. No sabía qué hacer. Y descubrí que la arquitectura era mucho más valiosa y más importante que hacer una casa, un edificio o, en el mejor de los casos, un puente. Aun cuando los puentes son mágicos, ¿cierto? Como dice Heidegger, mira, esa maravilla de construir suelo donde no lo hay, ¿cierto? Tenemos una suerte de arquitectura de autor en Chile que, me atrevo a decir, tal vez una de las mejores arquitecturas del mundo. Matías Klotz, bueno, Smiljan Radich, fue el que hizo el pabellón del Serpentine Gallery en Londres, ¿cierto? El arquitecto del año pasado, gran arquitecto. Y bueno, y ahora Alejandro Aravena con el Pritzker. Pero hay muchísimos arquitectos chilenos de una generación extraordinaria. Lo que hoy se llama Barrio Museo y que es fundamentalmente un conjunto, creo yo, que es maravilloso de ver porque narra, relata, podríamos decir, la historia de Chile en los últimos 100 años. Y en ese conjunto de Barrio Museo está el Museo Nacional de Bellas Artes. Una obra que se construyó para celebrar el primer centenario de la República, de Émile Géquier, un arquitecto francés, por supuesto. Y esto está en un contexto de un parque que se llama Parque Forestal, que también fue desarrollado para el primer centenario de la República. Y llegando a la Alameda Bernardo Gini está el GAM. Centro Cultural Gabriela Mistral. Conjunto bellísimo de plazas, ¿cierto?, que es la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Ciudadanía, donde abajo de la Plaza de la Ciudadanía está nada menos que el Centro Cultural La Moneda. Bellísimo, una obra fantástica. Cerro San Cristóbal, ¿cierto?, nuestro parque metropolitano. Yo siempre le explico a la gente, nosotros en Santiago de Chile, no solo tenemos uno de los parques más grandes del mundo, sino que además es un parque balcón, porque es un cerro, ¿cierto?, ¿cuánto daría porque en el Central Park pudiese ver en la lejanía toda la isla, ¿no? Fíjate que es curioso, no tengo lugar secreto. Ah, sí tengo uno y vamos a ir a conocerlo. Es un café, es un café que se llama Kant, y que está en uno de los edificios más bellos de Santiago. Honestamente, voy a tener que llevarte, no puedo decir nada más. Juan Minkas Jr. É un café, era un café que va a들ir ... Para hablar, aquí más reconoces,